La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Te pondrás encima de una peña y las olas sentirás bramar Ven al mar que la noche es serena, oirás la sirena cantar Te pondrás encima de una peña y las olas sentirás bramar Al amanecer verás los rayos del sol salir y las estrellas brillar En tu cara a relucir Yo ya no siento el murmullo de la tórtola Ni el pilar de los pájaros, ni el vaivén de las olas Ven niña, ven, que la vida sin ti es triste y melancólica Ya no puedo sufrir más, muero de amor ¡Gracias!